Bienvenidos a la plataforma de ayuda COFAN. En este apartado os mostraremos cómo utilizar el producto pulverizador manual de espalda paso a paso. Para empezar, colocamos la barra de bombeo en el orificio que nos proporciona el pulverizador en la parte trasera. Ubicándonos ahora en el pie del pulverizador, colocamos la pestaña para fijar la palanca de bombeo y la horquilla para asegurar la barra de bombeo con la palanca. Ahora vamos a colocar la manguera. Conectamos la manguera en la parte superior y enroscamos. Conectamos la lanza de bombeo a la pistola de bombeo. Las correas para la espalda se instalan pasando la correa por la parte superior y anclándola a la hebilla que nos trae con la que podremos ajustarla a nuestras necesidades. Y ya está todo listo para pulverizar tu jardín, tu huerto o tus cultivos.